Bueno, ya. Amigos de Ángora Popular, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy tenemos una entrevista muy exclusiva para todos ustedes debido a que tenemos la oportunidad de entrevistar al mayor Antauro Humala, líder máximo del partido etnocancerista y quien es uno de los referentes de lo que podríamos llamar el pueblo que está despertando en estos instantes. La derecha extrema lo llama radical, pero para millones de peruanos él es una esperanza. ¿Cómo está, mayor Antauro? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias por conocer esta entrevista. Gracias, gracias, todo muy bien. Buenas noches. A la hora. Gracias a usted. Mayor Antauro, hoy usted tuvo una conferencia de prensa en el centro de Lima. Cierto. Ha habido un movimiento de ciudadanos que está creciendo cada vez más. En respuesta a lo que ha sucedido con el presidente, o ahora el presidente, Pedro Castillo, la mayoría esperaba que se escuchara el verbo de Mancocapa resonar en la Plaza San Martín, pero sin embargo usted no participó en la movilización. ¿Qué sucedió, mayor Antauro? Es que di una conferencia de prensa. No he ido a hacer un mítin. Era una conferencia de prensa que se efectuó en un segundo piso, en un local contiguo, bueno, que era la Plaza de Armas. La conferencia de prensa habrá durado unos 40 minutos, ante prensa nacional y extranjera, y prensa también, digamos, alternativa, que le llaman, o de asistencia, que yo le llamo. Y, obviamente, se puso los micros para que se escucharan en la plaza, y también mucha gente de la plaza escuchaba con sus celulares, escuchaban directamente. Entonces, yo me he expresado, de acuerdo a mi posición, que siempre he grimido, y en esa posición he tratado el tema de Pedro Castillo. Y yo soy racional, no soy emotivo, soy racional. Entonces, yo le pregunto al ciudadano, ¿es descendible moralmente Pedro Castillo? Esa es la pregunta que yo hago. Entonces, hay que ponerse la mano en el corazón, porque también el pueblo debe analizar las cosas. No, no debe llevarse emotivamente, sino racionalmente. Ahora, obviamente, si hacemos un balance aquí en temas de prestigio, obviamente es el Congreso, pero si uno enarbola el liderazgo de un cambio revolucionario en la sociedad, y ese es el presidente de la República, Pedro Castillo, o quien sea, tiene que jugar con fair play, juego limpio, tiene que ser una persona que su lucha contra la corrupción sea intachable. Entonces, el revolucionario, o el sector revolucionario, no puede, no puede dejar de jugar limpio. Entonces, ese es el gran problema que se tiene ahora. Estamos hablando del gobierno al cual usted considera un gobierno de Paco Junque, claro, o ladrón de gallina, ¿no? A comparación de los cachalotes de la derecha que se echaron a la bajazo, obviamente. Aún así, sin embargo, la mayoría pensaba que hoy usted iba a declarar algo así con una suerte de respaldo a Pedro Castillo, y lo que ha sonado muy mal, Mayor Antauro, es que usted implícitamente o directamente reconociera a Dina Boluarte como la presidenta, cuando la mayoría la está considerando la usurpadora. Y eso ha sonado, o ha hecho que mucha tensa alternativa ya lo esté calificando usted como un traidor. Bueno, este, no sé, pues a quién he traicionado. A Pedro Castillo. Pedro Castillo no hizo nada por los enocaceristas, no dejó a todos presos. Prometió que nos iba a sacar. O sea, pues un traidor fue él. Si hablamos de esa cuestión, yo también puedo decir que me traicionó. Y le hicimos la campaña electoral. No cumplió su palabra en absoluto. Entonces, estamos viendo su gobierno. ¿Mantuvo la constitución de Fujimori Montecino o no la mantuvo? Son hechos. Son hechos, no opiniones. Son hechos, ¿no? Entonces, yo creo de que... Yo he dado una conferencia de prensa ante periodistas. Y son preguntas puntuales. Y tuve que ser racional. Dina Boluarte, ¿es actualmente presidenta del Perú o no lo es? Hablo. López Obrador no la ha reconocido ya. ¿Es un hecho o no es un hecho? Entonces, yo creo de que el líder o el liderazgo no puede dejarse arrastrar por la emoción de la multitud. El líder tiene el deber también de hacer racionalizar esa emoción. Decir la razón. Claro. Que suene mal. Lógico. Bueno, entonces, yo para mí me tienen sin cuidado lo que piensen unos dos o tres youtubers. Porque siempre, a una posición siempre hay otro extremista más. No, tú te vas, pero hay otro que quiere más. Seguramente hubieran estado contentos y hubiera dicho viva la lucha armada, viva el mayor Guzmán. Hubieran estado felices, seguro algunos. Pero bueno, no lo voy a decir. Yo he sido claro. Me he cambiado mi discurso. Le he exigido a la señora Boluarte adelantar elecciones. Le he exigido hacer un referéndum y convocar a una asamblea constituyente. Refundación republicana. ¿Y por qué le he llamado compatriota? Para empezar, es compatriota. Es compatriota. Dos. Ella está, hay que ponerse, hay que analizar las cosas. Ella está a un tris de echarse a los brazos de la derecha del Congreso. Si nosotros, que estamos del lado popular, le cerramos las puertas, le estamos empujando a los brazos de la derecha. Entonces yo voy a decirle compatriota y a exigirle que sea leal, porque yo he puesto en la conferencia de las personas, yo le exijo lealtad a las promesas que hizo durante la campaña electoral. Y le exijo lealtad a Castillo, porque fue su presidente. A pesar que moralmente sea indefendible, pero políticamente sí es defendible el Castillo. Ella debe agarrarse por ahí. Y esa defensa política de Castillo arranca por reivindicar la constitución del año 79. Sin embargo, la posición suya, Mayor Antauro, hoy, como un poco, tratando de quedar bien con Dina Boluart, al menos lo que se ha captado, cuando el partido Podemos-Perú, que es un partido del impresentable Luna Gálvez, y el partido Perú-Libre de Vladimir Sorrón, al cual también se está calificando como traidor, más bien se están negando a hablar, a conversar con Dina Boluart. Bueno, es el derecho de... Y usted, más bien, está a favor de... como que acercándose Dina Boluart. No, yo le estoy combinando, combinando, primero que todos los gobiernos de izquierda, de Sudamérica, Bolivia, Colombia, Colombia, con Petro, México, Venezuela, ya la reconocieron como presidenta. Pero Petro está presentando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aún así la reconoce como presidenta, por eso se la está demandando. Entonces, es un hecho. Es un hecho. Yo me he revelado dos veces contra... Una vez contra Hugo Jóvenes, me he tenido que reconocer como presidente, por eso me he estado revelando. Contra Toledo, también lo tuve que hablar sobre el presidente, por eso me estuve revelando contra él. Entonces, yo voy a los hechos y a las opiniones. Es un hecho que está en Palacio de Gobierno y después ya salió su resolución el peruano. Entonces, además, es la sucesora dentro de la línea de Pedro Castillo, es su vicepresidenta. No está entrando Williams. Más bien, si esta señora cae, va a entrar Williams. Entonces, hay mucha gente que no piensa y que dice ser dirigentes. ¿Qué quieren? Que caiga la compatriota Boluarte y entre la ultraderecha con Williams. Es lo que quieren. Entonces, por eso yo pienso, razono, es necesario para la causa popular que el gobierno de Irina de Boluarte se mantenga y convoque elecciones adelantadas. Y ahí entra ya una secuencia de hechos ya que nadie va a poder parar. Entra la Asamblea Constituyente, el referente, muchas cosas. Entonces, esa es mi posición. Yo le he explicado con mucha racionalidad entre los periodistas en el ambiente. Entonces, yo, con la experiencia que tengo, cuando uno da una conferencia de prensa, uno debe ser muy irracional porque se encuentra con periodistas que son pensantes y es un ambiente pequeño y son preguntas y respuestas concretas. Cuando uno va a una plaza a hacer un meeting ante miles de personas, tiene que ser más emotivo que irracional. Lo que ha sucedido acá, yo por eso me lo explico, es que yo he dado preguntas pero de respuestas racionales que no han estado de acuerdo con la emotividad de la gente que está en la plaza. Claro. Lógico. Eso pasa. Entonces, por ahí no faltan cuatro o cinco trasnochados, siempre los hay. No, yo la traicionado. Yo le pregunto concretamente en qué carajo es traicionado. ¿Qué es lo que no le ha gustado? Este le ha dicho compatriota a Ina Boluarte, es compatriota peruana y lo estoy haciendo porque le estoy dando el beneficio de la duda para darle una, combinarla a identificarse con el sector popular que es el origen de su campaña. O sea, le corresponde. Y dos, al mismo tiempo evitar cerrarle escape para la izquierda y hacer refugio en la derecha. Entonces, esa es mi posición con mucho respeto, con mucha humildad. Yo quisiera, yo le he dicho al poblador, una vez que pase tu emoción, cuando sea ración, cuando estés en la racionalidad, evalúa lo que yo estoy diciendo. La movilización en donde usted va a manifestar el objetivo del cierre del Congreso, ¿se mantiene para el mes de marzo? Justamente, por eso estoy adelantándola y estoy adelantando el Congreso de Partido Nocturista y el Centro Patriótico, porque esto cambia todo el esquema. Yo no he estado participando, a mí me han dicho, Mayor, usted perdió su oportunidad porque no estudió en la toma de Lima, en la marcha del 9, del 10. Esas son marchas intrascendentes, ¿no? Se hacen nada con 6.000, 7.000 para pasar por la avenida Bancay y verse después en su YouTuber de preferencia en la noche, ¿no? No, eso no es la solución. ¿No eran marchas para desfogarse? Claro, o sea, para mí no eran intrascendentes. Entonces, para mí, una marcha tenía ese tipo medio millón de compatriotas y eso me acuesta a mí, recorre todo el país y hay un plan de trabajo y hay un factor tiempo. Uno no puede convocar en dos días, ¿no? No puede sacar marchas de la manga, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante estratégico para marzo, pero ahora esta situación adelanta la necesidad, la hace más urgente. Por eso, yo estoy solo, yo estaba en la cárcel, hace 100 días estaba preso, no como la mayoría de la gente de la plaza, Martínez, todos dirigentes que nunca han estado en una comisaría ni dos horas y vienen a atacar lecciones de patriotismo, vienen a dar lecciones de un extraidor. Me rebeló contra cuatro presidentes, Fujimori, colegio del año 2000, no, Fujimori, con decido del año 2000, 2005, colegio y su ministro Cusín que traicionó por oyente, encarceló por García y el resto. no más se mella lo que puedo decir que es de que muy inmadura. Entonces, espero que con nosotros haya una explicación. Claro, y para los amigos de Ágora Popular que justamente están marchando todos los días. Está muy bien, yo los felicito, ¿verdad? De estar en el sombrero. Lo que quería preguntarle era lo siguiente, usted ha anunciado ya la formación de Frente Patriótico con toda la fuerza posible. Para el Frente Patriótico, por ejemplo, podría entrar partidos como Podemos, de Artea, en el Frente Patriótico hay 10 puntos, hay 10 puntos que son Asamblea Constituyente, escarmiento histórico, fusilamiento de precios y delincuentes, restitución de la Constitución en el año 79, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo perón desocupado, libre de mercado se subordina a la nación, bueno, etcétera. Entonces, en el Frente Patriótico entran todos los que estén de acuerdo, no con los 10 puntos, suficientes con uno. Entonces, no creo, no creo que podemos estar de acuerdo con los 10 puntos. Pero si está de acuerdo con uno, cualquier peruano, cualquier organización que esté de acuerdo con alguno de los 10 puntos tiene su puerta abierta en el Frente Patriótico. Hay una comunidad fuerte que usted admite a personajes como los Acuña cuando hay una información de que los Acuña serían lavadores de actividad. Cuando dices los Acuña dices muchos, ¿quiénes son? ¿Virgil Acuña o César Acuña? Pero, yo sé, no, pero, cuando dicen los Acuñas yo sé que César, así como entre Ollanta, Tradición Antáurio no lo podemos ver, somos opciones diferentes, yo tengo también que entre los Acuña, César Acuña, para con Virgil Acuña. Virgil Acuña simplemente pagó el 10%, ni siquiera el 10% de mi reparación civil con otros empresarios. Y de ahí no hay más relación. ¿Ese ya lo votó? No, no lo había votado, el mismo. Pedro Castillo, sin comunicados, sin radio, sin visitas, sin nada, totalmente, sin televisión, sin periódicos, aislado totalmente, justamente en el periodo que Pedro Castillo era presidente, mi peor, mi peor cana, como se dice. No, yo creo que era porque era un inepto, era un inepto, nadie le hacía caso, nadie, no sabía, inepto, 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 entonces, es lamentable, me da pena, me da bastante pena, entonces, para mí, el gran problema de él es que Aníbal Torres pensaba por él, y Aníbal Torres jamás entendió que jamás leyó la Constitución de 79 y su último artículo, por eso que fue incapaz de decirle, de aconsejarle a Pedro Castillo que si iba a cerrar el Congreso tenía que hacerlo, no en función al articulado de la Constitución del 93 de Fujimori, sino en función al último artículo del año 79, y con eso hubiera tenido el apoyo total, pero para empezar sorprendió a todo el mundo, sorprendió hasta a sus ministros, entonces, estamos viendo una incapacidad, es un hecho, a mí me gustaría decirle no, que Pedro Castillo fue lo máximo, fue un cheque de bala, no, me gustaría decirle eso, pero no puedo mentir, eso sería traicionar a la verdad, entonces, yo creo, que obviamente, el capítulo de Pedro Castillo es el epílogo de algo más monstruoso como son un tercio del siglo de la bajatiza, entonces, cuando yo digo que es un presidente Paco Junco, ladrón de gallina, se lo digo porque comparo con los cachalotes anteriores, y lo que sí me indigna es que a Castillo sí lo meten preso en forma sumaria, pero vemos dónde está Cosito, dónde está Ollanta, dónde está Kuczynski, dónde está Vizcarra, nada contra ellos, dónde está Toledo, todavía está libre, todavía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos pues que hasta en eso hay racismo, hasta en eso hay racismo, claro, es lamentable, pero a lo que voy, moralmente es indefendible, y a mí me gustaría defenderlo, ¿no? Pero veo, y el hombre, mira, si yo estuviera con Pedro Castillo y hubiera sido calumniado como él ha sido, supuestamente, daba una conferencia de prensa nacional con prensa peruana, extranjera, youtubers, prensa convencional, y me lucía en diez minutos demostrando lo inocente que era, ¿por qué no lo hizo? Porque no lo podía hacer, entonces, esos son hechos, y a mí me duele, como te digo, a mí me duele, entonces, yo, yo le pido, le digo a la población que, que está creyendo a estos youtubers, ¿no? Que primero, mi intención es decir la verdad antes de caerle bien a la gente, repito, mi intención es decir la verdad antes de caerle bien a la gente, o lo que yo considero que es la verdad y lo digo con sinceridad, si alguien me demuestra lo contrario, yo me retracto, y cambio de actitud, entonces, yo les pido a estos compatriotas, porque son compatriotas también que dicen que he traicionado, etcétera, y de mero que carajos me dicen qué palabras que no les gustó, ¿no? Que me digan eso, ¿no? electoral, política y que no a respaldar la lucha donde están los pueblos peleando, eso es lo que dicen los grupos. Yo he dicho claramente de que el enocacerismo está en las protestas y están viniendo los enocaceristas a Lima, ¿qué carajo quieren más que ella? Pero la presidencia suya pesa para cargar más gente. Pero por eso he dicho, ¿no? Yo he dicho claramente... Pero ellos quieren que esté al frente de la marcha, conllevando gas. Ah, ellos quieren que esté delante, pero también ellos deben considerar lo siguiente, yo soy todavía un preso, ¿no? Estuve preso por 18 años y antes estuve preso por 17 días en la primera rebelión que fui amiciado, después en la segunda me calvaron 17 años, casi 18. Ahorita tengo una denuncia por sedición y rebelión por un grupo de congresistas de la derecha que me han denunciado hasta la fiscalía. Además, ha salido en redes sociales y de manera viral la reunión del alto mando de la policía ya advirtiendo contra mi persona, mis enocaceristas y ya prácticamente y no más falta el coronel se ha recolchado para que le dé una orden de detención. Entonces, si yo voy a salir siendo el candidato natural del nacionalismo y del enocacerismo a ir con los compatriotas de la Plaza Martín obviamente yo me estaría escondiendo y yo he cumplido con ir a la conferencia y exhortar a mis enocaceristas que apoyen. Ahorita los enocaceristas están apoyando a todo el país. Pero esa situación que usted le explica es real lo del Congreso. Es real, es real. Eso no va a cambiar mucho de acá para marzo, va a ser igual y el marzo usted sí va a llegar a la marzo. Ah, claro, posiblemente, claro. Ahora no, digo posiblemente porque yo pienso que van a adelantar las elecciones, no le queda otra. Porque si la derecha piensa que con esto la crisis se acaba y se evoca profundamente. La crisis entraba a una etapa, no hay etapa. Entonces, para mí está claro. Entonces, por eso, por eso que yo he interrumpido mi gira desde Trujillo me he venido, estamos entrando al norte, hemos acabado el sur y el centro, nos falta el norte y la selva. Por eso hasta para marzo estamos considerando la marcha de medio millón porque no contamos con colaboraciones económicas del extranjero como el millón de dólares del señor Soros que fue para la marcha de los cuatro subidos. Nosotros estamos a punta del pulso. Entonces, mientras que nosotros estamos trabajando de manera estratégica en estos lillos entre el ejecutivo y el legislativo sacaban marchas de la manga. Ahí te saco 5.000 por la derecha. No, yo te respondo con 7.000. No, oye, el mayor no vino, ya perdió su... Ahí me acusaron, ya hay traidor algunos youtubers de la plaza Martín. ahí me da reza, de verdad me da reza. Entonces, yo me dirijo a la población. Entonces, yo me digo sinceramente como patrotas, la revolución se gana más con líderes racionales. La emoción, por supuesto, es muy buena, es muy buena la revolución con emoción, pero cuando se actúa y se da paso serio, se tiene que estar con racionalidad. Y a veces el líder tiene que hacer reflexionar a la masa. La masa no siempre puede arrastrar al líder. No, y justamente el líder cumple su papel. Lógico. Entonces, yo creo que cumplió mi papel al aclarar esta situación. Mayor Antón, ya que hablamos de la revolución en marzo, se esperan muchas cosas. O sea, la mayoría espera, usted mismo lo ha dicho, cierre del Congreso con la marcha del medio. Recuperación del Congreso. Ah, recuperación del Congreso. Es mejor eso. Pero, igual, es una especie de acto de fuerza porque el otro lado no lo va a permitir, obviamente. Por supuesto que no. Y si no lo va a permitir, entonces, igualmente... Por eso es importante el factor voluarte. O sea, ¿qué pasa? No, es que, ¿qué pasa? Yo, cuando he dicho, ustedes ven todos mis mítines, cuando yo he dicho que esa marcha, la única condición o factor que nosotros, que va a permitir esa marcha de marzo era que Pedro Castillo siga en el poder. Lo que Pedro Castillo, a pesar de esa ineptitud, cumplió un rol. Y yo lo he dicho claramente, quizás no en la Plaza Martín, nos proporcionaba tiempo y espacio para desarrollar al frente patriótico. Entonces, ahora, que ha caído, sube voluarte y se viene marzo. Para mí, que pienso en términos estratégicos, internos concretos para hacer la revolución, ¿no? Yo pienso, necesitamos llegar a marzo y que voluarte no se echa a la derecha. Así de claro y contundente y lógico. Yo sé que esto es mucho para el cerebrito de algunos youtubers, pero me llega al huevo. Yo actúo de acuerdo a lo que considero que es cierto. Me repito, no actúo para caerle bien a un youtuber o a la gente, para acudir que es correcto. Y si a la marcha, al último, todo el mundo se chupa y yo voy solo, yo voy solo, lo hago solo, así como he hecho rebeliones con la gente que me ha seguido. No, pero para que vote con usted no, escúcheme, no, no, escúcheme, mi discurso no lo voy a cambiar ni mi posición y si mi oposición merece solamente un voto o dos votos el mío de mi mujer, feliz. O sea, si eso merece ochenta millones de votos o tres votos no me interesa. Yo considero que es correcto. Si esos están de acuerdo conmigo va a estar. Si eso es suficiente para cincuenta votos o para poner cien congresistas no lo sé. Pero yo no voy a cambiar un ápice en mi discurso, solamente lo cambio cuando me demuestran que está errado, errado y me demuestran racionalmente. Y agradezco que me hayan demostrado eso. Esa es mi posición. Mayor Antauro, no, eso se felicita que usted mantenga esa coherencia a pesar de que es mi coherencia que mantengo desde hace veintidós años cuando me rebelé contra Fujimori. Es más, estuve varias veces solo porque Oriental nos traicionó también a Andahuayla. Entonces, muchas veces en mi vida la he pasado solo. Y ahora prácticamente no tengo familia, mis amigas se les no cacerizan. Entonces, y te repito, nosotros vamos a ir a las elecciones con un discurso. Si ese discurso le gusta a ochenta millones o a ocho personas no me interesa. Ese discurso es considerar mujer correcta. Y a veces es mejor estar solo pero con la verdad contra la opinión mentirosa que contra la opinión errada con la opinión errada. Repito, a veces el líder debe educar a la masa. La masa es muy emotiva y el líder quiere que sea racional. Podemos introducirnos un poco en lo que es lo que usted domina ampliamente que es el tema histórico y un poquito lo que la población debería esperar de un gobierno de Antáuco. Muchos señalan que usted es fantasioso que quiere restaurar el Tahuantinsuyo, que quiere volver al Perú a la Shakitata. No, son cosas... Yo hablo de una Internacional Incaica. ¿Por qué? Lógico, ahora muy poca gente quizá dirán qué será, ¿no? Saben lo que es Incaica o Internacional pero cómo la relacionan. Entonces yo digo, yo estoy convencido que se viene una refundación republicana. ¿Ya? Ya. Con Toledo, sin Toledo, con Boluarte, sin Boluarte, con Antáuro, sin Antáuro. Se viene una refundación republicana por ley de gravedad. Entonces, entonces en esta nueva república obviamente también se tiene que haber una nueva geopolítica. Y se tiene que decidir la identidad nacional. Porque sin identidad nacional no hay proyecto nacional. Entonces si esa identidad nacional siempre es fijo que somos, decidimos como pueblo. Somos un pueblo mestizo de toda la sangre exactamente. Pero cuán mestizo somos o mejor dicho, en este mestizaje de toda la sangre, qué aporte sanguíneo o étnico es el que tiene la primacía. Lo extranjero, lo local. ¿Qué es lo local? Lo local es la etnia cultural de ancestro incaico, o briso, los genes de mango capa y mamahoglio. El aporte africano, amarillo y blanco es minoritario. Minoritario. He hecho cálculos porcentuales con logaritmos de función a todos de los datos de los censos desde el pirreto leo hasta el último. Y es minoritario, lo demuestro en mis libros. No es un racismo a la inversa. Es un racismo compensador, digámoslo así. Al que está abajo lo quiere nivelar. Entonces, ahí nosotros llegamos a la conclusión que la esencia de la identidad nacional de esta nueva república debe ser la incaica. O sea, un mestizaje reconociendo el aporte minoritario de otras culturas y dando compensar la prevalencia de la cultura incaica que es la nuestra. Entonces, en esa nueva geopolítica obviamente nosotros consideramos que hay otras repúblicas que tienen también la misma izquierda que incaica que nosotros que han formado el Tahuantinsuyo que son el Bolivia y Ecuador. el noroeste argentino Tucumán Catamarca y hasta la zona sur Pasto en Colombia podríamos decir pero no queremos exagerar tanto la cosa. Empecemos con Bolivia y Ecuador. Empecemos con Bolivia y hay antecedentes históricos de la Confederación Peruana-Boliviana del Marijal Santa Cruz-Calaumán en 1834. Existió la Convención Peruana-Boliviana y más, el Ecuador estuvo a punto de sumarse y hubiera hecho una transformación geopolítica que hubiera impuesto el Andes sobre la costa. Si no fracasó ahí entró el Factor Chile ¿no? Juy Epilo en la guerra cuarenta años y la campaña de la breña entonces cuando yo hablo de la Internación Europea hay referencias históricas hay antecedentes históricos entonces nosotros consideramos que en nuestra nueva república debemos buscar una internacional y que hay una confederación de una gran república ¿no? que alberga tres repúblicas que por separados son pocos Perú, Bolivia y Ecuador sería una modificación geopolítica total entonces para nosotros obviamente enarbolamos la bandera del Tahuantinsuyo en el meronocacerismo no va a ser la bandera de los jay blancos criollas va a ser la de los incas ¿por qué? ahí está porque también eso se enarbol en Bolivia con la presidencia que está en el poder ya del MAS ya enarbol la inmancha y en Ecuador también enarmó la confederación nacional de nacionales indígenas del Ecuador la CONAIE y ha llegado al poder varias veces sino que ha sido esporádico entonces solitos se está haciendo una convergencia entonces obviamente si tú estás hablando de una gobernación de Antauru Mala etnocracialista del Frente Patrófico obviamente vamos a buscar esa convergencia y en esa nueva geopolítica la confederación de la República Incaica del Perú con la República Incaica de Bolivia y con la República Incaica de Ecuador es más por eso coincidimos mucho también con la política geopolítica bolivariana de Simón Bolívar una latinomera unida que fracasó con la Gran Colombia fracasó con la Confederación Centroamericana de Francisco Morazán fueron fusilados y fracasó también con la Confederación Peruana Boliviana que era una geopolítica de tinte bolivariano pero con base de Tahuantinsoyana incaica entonces ahora nosotros ciento cincuenta años después de Santa Cruz vemos que están las condiciones para restablecer ya no la Confederación Peruana Boliviana sino Peruana Boliviana ecuatoriana porque ya hay madurez política hay vanguardias políticas que enarbolan eso una nueva geopolítica una nueva cultura una nueva visión una nueva utopía digámoslo así usted se acerca en todo ello al pensamiento de Felipe Malco Fausto Reynal o se aleja de ello más bien no no yo con Felipe Malco entiendo que ha fallecido hemos tenido convergencias y ha habido participación conjunta en actividades en Tacna y en Puno y también en Bolivia tanto del enocercerismo como del movimiento indio pachacuta que era del Malco inclusive hasta de los ponchos rojos ya había intercambios nuestra prensa se vendía en Bolivia y con Fausto Reynal que es más antiguo bueno Fausto Reynal es un ideólogo del etnonacionalismo incaico peruano-boliviano-ecuadoriano y es parte de la bibliografía obligatoria en el etnocercerismo yo soy un lector yo soy Fausto Reynal es más y le llevo mucho a mi formación intelectual porque él es justamente el que inspira toda esa resurrección de los pueblos oprimidos Fausto Reynal es un ideólogo feroz del indigenismo del etnonacionalismo digamos yo creo que es más ideólogo bueno porque Arrías se dedicó más a la novela Arrías también sus novelas todas las A de los ríos son cargadas de ideología indigenista pero en el caso de Fausto Reynal es más más político da una fórmula más política y ese es el aporte muchos señalan de que usted ha tomado todos esos grandes antecesores y que también lo ha combinado con lo mejor del marxismo sí, cierto por eso yo hablo muchas veces hablo de etnosocialismo el etnonacionalismo quizás va a terminar como un etnosocialismo entre junto el factor étnico con el factor clasista y sale una potencia fuertísima porque la ecuación social en el Perú no solo se ciñe al factor clasista del marxismo convencional principalmente al factor etnocultural o sea acá no solamente hay lucha de clases también ha habido principalmente choques de civilizaciones y eso fue lo que determinó más la relación entre Pizarro y Atahualpa choques de civilizaciones antes que lucha de clases yo repito también Tupac Amaru era empresario era un gran empresario no era un proletario Manco Inca era príncipe el Taita Cáceres era general era marital de la escuela general ¿no? entonces no siempre en el Perú por lo menos estamos viendo de que los grandes dirigentes revolucionarios no han sido digamos de la aristocracia nativa 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 ¿no? entonces obviamente para nosotros el Frente Patriótico actual va justamente convertir a una colonia en nación una vez que convertamos una colonia en nación con asamblea constituyente nuevo contrato social fusilamiento del delincuente entonces ese Frente Patriótico va a cumplir su rol y se va a partir en diferentes expresiones partidarias de derecha a izquierda pero sean derecha en Maimara o una izquierda en Quechua no lo sé será la próxima generación la que decidirá pero le haremos un país nuestro con errores nuestros justamente sobre eso que es algo a mediano plazo que para llegar primero hay que cumplir el desafío de la asamblea constituyente que ahora por eso por eso por eso como si fuera Satanás ¿a quién? el estatus puro la derecha por eso por eso mi interés no podemos empujar a Boluarte a la derecha entonces también hay que ser estratega como o sea así como al enemigo que huye puente de plata también al potencial enemigo hay que darle la opción que se sume a ti ¿pero si Boluarte le llama usted iría a comer entre elecciones o el cierre del congreso ahí se conversa con cualquiera ¿no? obviamente y se iría el área público es más si iría y invitaría a un youtuber de la plaza para que vaya conmigo la verdad que no he escuchado ni un grito ah bueno pero yo no escucho nada yo no escucho nada para empezar yo doy mi conferencia de prensa no iba a un mitin no iba a un mitin era una conferencia de prensa y la conferencia de prensa creo que ha sido bueno que hay bastante comparado creo que hay como 300 mil vistas y la mayoría son positivas esos youtubers que dirán que no les gustó la palabra que con mi referencia Dina Boluarte ¿Usted reconoce? no yo reconozco una realidad reconozco lo que reconoce López Obrador reconozco lo que reconoce el gobierno de Bolivia reconozco lo que reconoce el gobierno de Brasil Lula así que no jodan pero bueno eres presidente que no me gusta no nos gusta pero lo es pues ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿no debió las acuerdas de Bambi y el Cervatillo fue injusto que moriera su mamá en el incendio pero murió es injusto lo que pasa con él pero ya es la realidad lógico entonces yo más bien yo invito muy cordialmente por medio estudio a todos estos youtubers para hablar con toda mi habilidad con toda racionalidad y si yo me demuestra que yo he traicionado yo inmediatamente me retracto pido disculpas y rectifico pero dudo que me lo demuestren pero están por medio de ustedes los invito a mi hogar tienen acá su asiento tienen todo mi tienen todo mi respeto porque ellos tampoco son malos peruanos ellos consideran y están convencidos que lo que están haciendo es lo mejor para el país y me gusta son muchachos y yo he visto mucha juventud trabajos pujantes luchadores eso me ha hecho sentido bien entonces pero les pido conversar porque quizás ellos me me corrigen o quizás yo los correjo pero será útil para ambos hay algo siempre a través del tiempo que usted nos brinda hay una algunas corrientes señalan de que hay una contradicción entre pedir restaurar la constitución de 79 y al mismo tiempo convocar la asamblea constituyente por el artículo petrio en donde es una especie de ahí que no permite que se convoque asamblea constituyente esta es la condición del 93 pues la sednés si se permite no 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 lo prohíbe no lo prohíbe no lo prohíbe como la actual no le pone ese candado que no se puede no en la constitución de 90 si se puede hacer el referéndolo inclusive pero más que todo en la constitución de 90 yo reivindico es por su último artículo que castiga a los usurpadores y a los sucesores entonces con eso se lo meten en cana y le meto la cadena capital a todos los presidilincuentes que son los mismos las bajatistas incluido mi hermano entonces y mientras eso se aplica y se convoca una asamblea constituyente esa asamblea constituyente va a demorar un año en París la nueva constitución en ese año en ese año justamente es cuando dije la constitución de 79 en base en base a su último artículo entonces ese año va a regir y por eso tenemos la herramienta constitucional y política para por traición a la patria fusilar presidilincuentes fundación republicana escarmiento histórico y en un año esa asamblea constituyente ha producido la nueva carta o no lo contra todo lo extranjerizado empezando por todo lo privatizado y chilenizado por supuesto yo estoy convencido de que esta es la fórmula patriota quizás yo no la voy a liderar quizás será otro pero igual va lo mismo simplemente que yo ahorita también estoy porque he salido de la cárcel y para mí es reivindicar un proyecto traicionado porque yo fui el gran traicionado es la que me dicen el traidor me da risa me da risa antes de los youtubers en todo este tiempo que usted ha estado en prisión con esa causa revolucionaria en la que lo consideramos usted ha habido otros youtubers antes por ejemplo figuras como Ramírez Herazo un constitucionalista un abogado después otro señor que dice que ha sido un militar etcétera Héctor Béjar no es otro un ex militar bueno recién hecho conocido bueno la cosa que ellos señalan sobre esa persona que no le tienen confianza que lo tienen a menos que usted es una persona inadaptada que se exacerba pero ellos si se van a lo ya desde ese tema de la constitución de 79 hay mucha gente que se masturba periodísticamente hay muchos masturbadores en la política yo no soy eso yo hago rebeliones yo no hablo de rebeliones yo las hago si hay que comerse la cana me como la cana y no me traiciono si hay que capturar cuarteles como dicen fuera de la rica lo hago si hay que capturar minas como dicen lo hago si hay que capturar comisaría como dicen andahuagas lo hago y si hay que pasar pero yo lo hago entonces me escribo sin cuidado que no ha hecho ni la décima parte de las cárceles no me da confianza en otra palabra me llega al huevo un punto que señala que usted es adicto por aquella imagen que salió en la edición donde le tomaron un video de unos segundos que usted supuestamente estaba fumando y de ahí se agarra para hasta ahora crean en todas las izquierdas eso sirve como líder ¿por qué salió? me tiene sin cuidado yo no sé como esos políticos que dicen yo fumé cannabis cuando tenía 16 años lo probé y no me gustó lo dejé yo digo sinceramente yo fumo cannabis desde los 17 años no tomo cerveza no tomo trago si uno va mareado se puede cheleado o borracho al trabajo lo botan si uno va marihuana al trabajo lo botan ¿no? vea con ellos que aún no sé su trabajo entonces yo voy ahí están mis libros están mi obra entonces que digan de que yo fumo cannabis o no es lo que tiene la derecha yo digo oye ¿no tienen algo más que el cannabis o que Hello Kitty? aparte de Hello Kitty el cannabis puta tengas algo más contra mí trabajazo cutras corruptas díganme algo que tengan contra mí aparte de su cannabis y su Hello Kitty entonces para mí me tiene sin cuidado ¿no? tiene sin cuidado totalmente ¿cómo hará y ya llevando a la parte final Mayor Antauro ¿cómo hará usted si le pasa lo mismo que a Pero Castillo? me refiero a lo siguiente usted llega a la presidencia de la República y a su alrededor tienen el comando conjunto de las fuerzas armadas que le son adversos ¿no? porque es obvio que tienen pensamiento de derecha pro sistema adoran su constitución del 93 no la quieren cambiar ¿cómo va a hacer en ese ambiente con esos militares cuando usted llega a la presidencia? mire el militar solamente respeta a quien tiene hay que ser temible ¿no? entonces yo soy militar y le puedo decir de que no tengamos ningún problema ¿no? y si no está de acuerdo de su puesto alto mando se le releva inmediatamente por otro que sí esté de acuerdo o quizás no estará de acuerdo pues alá o tendrá que cumplir la orden ¿no? entonces ese don de mando no lo tenía Pedro Castillo Pedro Castillo nadie la hacía caso es la verdad se le faltó respeto bueno eso contribuyó la derecha pero también contribuyó él y contribuyó Aníbal Torres la verdad yo pienso que Aníbal Torres en algún momento va a tener que explicar muchas cosas porque él es el autor de la debacle de Castillo para mí ¿usted daría a favor que a nivel internacional Perú se acepte a Rusia o a Estados Unidos a los Brics a los Brics pero principalmente a Rusia yo veo que Rusia es un ejemplo de nacionalismo es un ejemplo de patriotismo que está enfrentando a la PAN en Estados Unidos y obviamente yo cuando leo las noticias yo leo las dos partes no leo una parte me informo y yo creo que saco mi línea y yo estoy muy de acuerdo y muy contento que ya no haya una sola superpotencia sino sea un mundo multipolar y en un mundo multipolar la nueva república que yo avizoro va a poder jugar teopolíticamente con cualquiera de estos gigantes no nos van a hipotecar a ninguno pero yo creo que ya Estados Unidos va a tener que pensarlo 50 veces antes de meter presión a una república soberana como el Perú usted apostaría por ese mundo multipolar donde cada nación sea soberana autónoma y no tanto que cumplir las órdenes de la OMS la ONU el globalismo justamente para nosotros los enocaceristas que somos los nacionalistas de ADN nosotros nos guiamos por coordenadas no de izquierda y derecha sino de globalismo versus nacionalismo y justamente lo que tú dirías estos gobiernos supranacionales la FAP o la ONU la Organización Mundial de la Salud que no se ha jodido con lo del COVID ¿no? entonces para nosotros es un gran problema ¿han obligado a poner si yo me voy a experimentar? entonces los gobiernos nacionales están de más y en el Perú ya no existe el gobierno nacional ya los gobiernos financieros internacionales son los que nos gobiernan y la constitución es una constitución traidora es antinacional es pro extranjera entonces están felices con esta constitución de Pugimor y Motecino entonces obviamente esta es una situación grave en el país entonces la completa independencia de todas esas instituciones incluyendo la Corte de los Hechos Humanos totalmente porque yo pregunto los 10 puntos del Frente Patriótico renacionalizar todo lo extranjerizado empezando por todo lo chilenizado es una medida de derecha de izquierda o no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado es de derecha de izquierda no es una medida patriota que lo podría aplicar Suiza Cuba o Israel que son estados con regímenes muy diferentes lo hubieran podido aplicar esos 3 estados si hubieran soportado un tercio de los presidentes delincuentes un lavajato una constitución antinacional y encima una pandemia que demostró que el crecimiento era ajeno entonces no hubieran aplicado esos 10 puntos esos 10 puntos están más allá de derechas de izquierda ese sentido como un patriótico convertido en una colonia nación una vez convertida en una colonia nación ese frente patriótico o frente de liberación si tú quieres antes le llamaban así se parte en su parte de derecha y su parte de izquierda ya es nación entonces yo digo en el contrario una derecha en izquierda o una derecha en quechua o una izquierda en aymara pero serán nuestras opciones y con nuestros errores por fin propios entonces quizás nuestra generación no verá eso será la siguiente generación con esta generación para nosotros ahorita la opción es el frente patriótico en esa línea el Perú bajo su mandato podría acercarse a un gobierno de Donald Trump que va a retornar a Estados Unidos porque él es patriota bueno en muchos en muchos sentidos claro que sí en muchos en muchos sentidos claro igual que de Cuba porque Cuba también son patriotas Israel también son patriotas los gringos son recontrapatriotas tú ves lo que es un gobierno nacionalista son nacionalistas entonces esa es para nosotros la opción muy bien mayor Antón muchas gracias por esta entrevista esperemos que no sea la última para el lado de la popular que haya muchas más entrevistas no con todo gusto es más bien si ustedes hacen la entrevista en el lado de la popular yo voy hasta allá y de todos lados no tengo ni un problema siempre y cuando haya respeto pues nos invitamos a nuestro local ¿tienen un local ustedes? claro ojalá que estén todos ahí y los saludos también de nuestro presidente Leonardo Castañeda ah claro Leonardo Castañeda si los tíos no caseristas por si acaso claro la primera con un millón y la primera generación muy bien entonces estamos esperando más bien esos compatriotas yo lo reitero nuevamente esos compatriotas youtubers que los respeto mucho quisiera conocerlos a través de nosotros lo podemos traer traerlo con mucho gusto los voy a recibir bien los voy a recibir bien porque quiero que me que me deshaznen en que he traicionado bueno ahí está quizás nos cuesta agradecido ¿sí? muy bien gracias te veo muy bien ya